10.22 y en Cañete, cámaras de videovigilancia registraron a un delincuente armado ingresando a las instalaciones de la empresa de transportes Turcasa en el Girón Ayacucho, distrito de Imperial. En las imágenes se puede apreciar como el sujeto intimida al personal que se encontraba en ese momento. El ladrón se llevó cerca de mil soles de una boletería, además de las remesas de carga del día. Tras ello, escapó rápidamente. La policía se encuentra tras los pasos de este ampo. 10.22, el ministro del Interior, Juan José Santibáñez, sostuvo que tiene la instrucción expresa de la presidenta de la República, Diná Boluarte, de combatir la delincuencia y capturar...